10. Dogo de Burdeos Es una raza de perros de origen francés. Forma parte de la gran familia de los mastines, que aun siendo de tamaño mediano, resulta ser un perro de gran fuerza y potencia, con un carácter firme y decidido que lo convierte en un gran perro de guardia. Es bastante tranquilo, cariñoso y sobre todo, muy apegado a su familia. Pueden vivir hasta los 12 años y al que alcanza una altura de 67 centímetros. 9. Bull Mastiff Es una raza británica de perro que según se cree, procede del cruce entre el mastín inglés y bulldog. Tiene un aspecto bastante imponente. Es un animal de buenos huesos, pecho ancho y profundo, espalda potente. Es un guardián inteligente, discreto, eficaz y con gran capacidad de discriminación. Es poco ladrador, muy casero y solo moderadamente activo, por lo que se adapta perfectamente a la vida en piso y en ciudad y alcanza una altura de 68 centímetros a la cruz. 8. Terranova Fue utilizado como perro de trabajo, en especial para los pescadores de dominio de Terranova, ahora parte de Canadá. Son conocidos por su gran tamaño, su color negro, marrón o negro y blanco. Enorme fuerza, disposición calmada y lealtad. Los perros Terranova sobresalen en rescate acuático y salvavidas debido a su estructura muscular, pelaje grueso y de doble capa, patas palmeadas y habilidades innatas de natación. Los machos llegan a medir de 72 a 90 centímetros a la cruz. 7. Fila brasileño Es una raza de perro originaria de Brasil. Por su temperamento, se considera una buena raza de perro guardián. Presenta junto con su masa corporal una gran agilidad concentrada y fácilmente perceptible. Las hembras deben presentar una femenilidad bien observable que les distinga claramente de los machos. Llegan a medir hasta 80 centímetros a la cruz. Número 6. Cubás Es una raza antigua húngara de perro bollero y ha sido utilizado como perro de ganado, pero en la actualidad es considerada una buena raza de perro de compañía. El cubás es de buena talla y con un aire digno. Bajo su apariencia fuerte, se esconde un perro bastante juguetón y cariñoso. Su temperamento es bastante fuerte, es por eso que se recomienda educarlo a temprana edad. Pueden vivir hasta los 12 años y llegan a medir hasta 76 centímetros a la cruz. Número 5. Tosa Inu Es una raza de perro originaria de Japón. Tiene un aspecto bastante imponente y de gran tamaño. El Tosa Inu varía considerablemente de tamaño. Los ejemplares criados en Japón tienden a tener la mitad del tamaño de los ejemplares criados en el resto del mundo. Los ejemplares japoneses suelen pesar entre 35 y 55 kilos, mientras que los ejemplares extranjeros tienen un peso que oscila entre los 60 y 100 kilogramos y llegan a medir hasta 77 centímetros a la cruz. Número 4. Leónberger Es una raza de perro alemana originaria de la ciudad de Leónberg. Esta raza se deriva de cruces de raza de gran tamaño como el San Bernardo o el Gran Pirineo, producidas a principios del siglo XIX. Permanece fiel a sus raíces siendo capaz de actuar como perro de compañía, de trabajo y de búsqueda y rescate, particularmente en el agua. Estos llegan a medir hasta 80 centímetros a la cruz. Número 3. Mastín Napolitano Son un grupo de razas caninas de gran tamaño, distribuidas a lo largo de Asia y Europa. El Mastín Napolitano tiene fama de ser buenos perros guardianes. A pesar de su aspecto arisco e incluso feroz, si es entrenado y socializado desde temprana edad, puede ser un perro pacífico, equilibrado, dulce y fiel. Es muy afectuoso con el amo, amigo de los niños y con los amigos de la casa y también es muy silencioso y puede alcanzar una altura de 85 centímetros a la cruz. Número 2. San Bernardo Es una raza de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia. Es el perro bollero más famoso junto con el Mastín del Pirineo y es muy próximo al gran bollero suizo. Descendiente del extinto Mastín de los Alpes que se mezcló con otras razas como el Dogo del Tíbet, el Terranova y el Gran Danés. Es una raza bastante tranquila y es un gran perro guardián y sobre todo bastante amigable con los niños. Y alcanza una altura de 86 centímetros a la cruz. Número 1. Dogo Alemán Grandanés o Dogo Alemán es una raza canina conocida por su gran tamaño y personalidad delicada. Considerado como el Apolo entre todas las razas, reúne en su aristocracia apariencia general una estructura grande y bien dotada. Su altura puede llegar a los 2,10 metros sobre sus dos patas. Sus mejores cualidades son la fidelidad, orgullo, fuerza y elegancia. Llega intimidar, pero en casi todos los casos es un perro de excelente compañía, proveedor de cariño hacia sus amos.